¿Qué es Juan Menéndez Granados? Soy Juan Menéndez Granados, alguna gente me llama Juan sin miedo, soy deportista extremo y soy un apasionado de la exploración, de la aventura y de los retos deportivos. ¿Qué tal está quedando Safi? Increíble. ¿Solo? No quiero decirlo delante de... De la estrella, ¿no? Bueno, estrella... Una escapada, ¿no? Eso está bien para las tomas malsas. Significa superarte a ti mismo. Significa, después de una expedición, de un reto conseguido, buscar el desafío siguiente, un poquito más. Siempre progresar, como en todos los ámbitos de la vida. Estoy en unos proyectos que están un poco al límite de lo posible de lo que se puede hacer en bicicleta. Vale. Trata de una historia en donde realmente uno puede decir que la realidad supera la ficción. Y contarlo en un lugar como Asturias, con todos los paisajes y los lugares que hemos visitado, es alucinante. Así que, seguramente todos los van a disfrutar mirándolo como nosotros lo disfrutamos haciéndolo. La historia de verdad de esto fue todo esto lleno de cajas, de trastos, paquetes, todo el pasillo lleno, hasta arriba, con todas las cajas. Aquí, con el plan A, que todavía no había llegado, porque estábamos preparando el plan B. Y cuando ya lo tengo más o menos previsto, me llamo mi señora de abajo de casa, que acaba de llegar el de correos con el cuadro. Entonces, volver a desarmar todo lo que tenía hecho y ponerme a pensar que tengo que montar esta bici. Faltando dos horas para salir el vuelo y teniendo que ir a Vilex, por supuesto. Entonces, fue abrirse y correr. Sí, sí. Sobrado de tiempo, no quedamos. ¿Qué nos sobraron? Diez minutos. ¡Vamos! Trabajar en este documental ha sido algo impresionante, todo el trabajo que llevamos detrás, todo este tiempo, estudiando y investigando un poquito sobre la vida de Juan, sobre su gran hazaña en la Antártida. Y poder disfrutar de todos estos días de rodaje ha sido algo increíble para todos. Una gran experiencia y espero que todos puedan disfrutar de este documental, igual que lo hemos hecho todos. Un primer día muy duro, un primer día que tuvimos que rodar en la playa, corriendo en paralelo a Juan, con la Steadicam, corriendo rápido, por la arena, lloviendo, frío... No ha estado mal. Un poco cansados. Y decir que ha sido una experiencia gratificante, muy bonita, y nos vamos todos a casa con unas ganas de ponernos a montarlo. Que nos morimos. Aquí estamos, en el último día de rodaje en Asturias. Y la verdad es que muy contentos con el proyecto y todo el trabajo que está haciendo con Juan. La historia de por sí ya me gustaba cuando la empecé a conocer y según nos hemos ido metiendo poco a poco más en el proyecto y conociendo más a Juan como persona y todos los entresijos de la historia, pues la verdad que estamos todos realmente muy contentos y yo personalmente orgulloso de poder dirigir este documental y llevar a cabo este proyecto tan bonito y tan único, digamos. Es un proyecto que me hace muchísima ilusión, sobre todo para que la gente vea todo el esfuerzo que hay detrás de una expedición así, que no es... y toda la preparación, que no es... Alá, me voy a la Antártida y llego al polo porque es más o menos fácil, o más o menos difícil, o todas esas adversidades que hay allí. También reflejar la preparación, los pequeños detalles que marcan las grandes diferencias en el hielo, todo, todo el esfuerzo y el sacrificio que hay en la vida de un deportista de un deporte minoritario, como esa aventura, el deporte extremo. ¡Gracias!